El tercer distrito, el Distrito Verde, comprende el sector de la Reserva Natural San Martín, que tendrá un centro de visitantes de educación ambiental sustentable, en el futuro el Parque de Iquempes, que la provincia está llevando adelante las obras, el Jardín Botánico Municipal, la Universidad Libre del Ambiente, el Arroyo del Infiernillo, el Río, por supuesto, el nuevo tramo de la Circunvalación Urbana, la Reserva Militar Nacional, la Calera y el futuro bosque nativo que va a dar el Parque Urbano Los Zombúes. Es decir, es la mayor superficie verde que tiene la ciudad. Vamos a plantar 60.000 nuevos árboles para enriquecer la biodiversidad de la flora y la fauna autóctona y en los próximos 20 años tenemos que potenciar esta mancha verde que tenemos los cordobeses.